Pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre será Si en verdad le quisieras tener al divino Señor Vamos a regalar en cultura y transculturización Hay un término que dicen muchos los pastores Los pastores dicen, el Evangelio tiene que ir a las culturas Y someterse a las culturas donde viven Yo les digo, esa es una mentira Que cualquier antropólogo, que cualquier geógrafo te lo puede desmentir Cualquier teólogo te lo va a desmentir bien estudiado ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio, si usted analiza simplemente el libro de Hechos Usted va a encontrar que el Evangelio no es para acomodar a las culturas Es que las culturas se acomoden al Evangelio Y eso no lo va a encontrar Pero eso también es un estudio Pero también es un análisis ¿Por qué? ¿Cómo y para qué? Ahora, según la ciencia Muchos dirigentes de la iglesia en el año 60, 70 Porque había una revolución ahí terrible porque era pecado colocar una batería en mi casa Y la iglesia que colocaba era pecado ¿No? Sabemos que el instrumento nada es Nada es el instrumento Esto también era pecado cuando salió, me acuerdo Ahora, eso no quiere decir que yo esté avalando la música donde oía Y la necesidad de información científica que puede completar a la luz de las sagradas escrituras también Habiendo un interés grande sobre esta polarización de aquellos tiempos Sigue bajando que hasta el día de hoy sigue siendo polarización Ahora Dirigiéndose a una sesión psiquiátrica norteamericana Se declara curiosamente que la música es un arte Sutil, con numerables y cambiantes connotaciones emocionales Está compuesta por muchos ingredientes Y de acuerdo a las proporciones de estos componentes Puede ser calmante o vigorizante E inoblecedora o vulgarizante Filosófica o urgiástica Tiene poderes para el mal como también para el bien Todo científico sabe que la música tiene poder Cuando yo estudiaba mi carrera Ahí me enseñaron que la música clásica Es la música más pura para la humanidad Y en ciertas partes, en ciertos momentos es así Porque la música clásica tú la colocas a una planta Escúchala bien La colocas a una planta Y la planta crece con vigor Las flores son hermosas Pero colócale la música a una planta Se muere Colócale tu carnaval que tanto te gusta Se muere Colócale la música abundana Se muere la planta Eso lo sabe todo científico musical Entonces la música clásica ¿Por qué no se muere la planta con la música clásica? Porque la música clásica En primer lugar es una música de estudio La gente para poder hacerlo eso No entra allí por placer No entran allí porque me gusta la música No, sino porque desean ser científicos de la música Y lo hacen de una manera tan estudiosa Tan perfecta, tan detallada Que hacen una obra magnífica de arte Y la música Saúl Sincer Sincer Cristiano Pero ahora también hay música Música clásica Satánica Encontramos ahora autores y compositores de estos tiempos Y uno de ellos es Antor Sandor Lavey ¿Se ve ese nombre? ¿Sí? ¿Han escuchado ese nombre? ¿Antor Sandor Lavey ¿Han escuchado ese nombre? No Dios mío Es uno de los más grandes enemigos del cristianismo Que ha predicado la filosofía satanista Por todos los continentes de América Aún en Ica Y aún en muchos lugares Hay muchas Muchas organizaciones afiliadas A ese pensamiento filosófico De Antor Sandor Lavey Antor Sandor Lavey Es el sacerdote de Satanás El único fundador de la iglesia satánica En el año 66 En el mundo entero Y ese es nuestro archienemigo Y aquel que no sepa ¿Quién es su enemigo? ¿Con quién está con ruchando? Ahora Si hemos de usarla como fuerza social o terapéutica El primer elemento necesario Es que sepamos algo de ella Por supuesto En aquel tiempo Pero nosotros ya sabíamos Los músicos de aquel tiempo ya sabíamos Pero las iglesias de aquel tiempo Querían una razón terapéutica Una relación psicológica ¿Cuál era el problema de la rebeldía? De los hippies ¿No? La época de la rebeldía Que muchos de ellos quizás pertenecieron a esa época Ahora Para hacer esto debemos estar muy informados Bájame ¿Cómo le digo? Bajamos porque no vamos a poder terminar todo Sigue, sigue, sigue Eso es en cuanto La percepción de la música Para el ser humano ¿Cómo el ser humano puede percibir la música? Y aún sanarse con un tipo de música Por eso que cuando Saúl Pidió que viniera David con el arpa Dice que el demonio se le iba de Saúl Por Saúl por desobediente Se le metió un demonio ¡Aleluya! Porque Dios le dijo No hagas eso De todo destruye la matema No hagas la matema Permitirás en mi casa Y él dijo No, pero ahí parece que la música rega es mejor Y se le metió un espíritu inmundo Estoy metaforizando, por favor Se le metió un espíritu inmundo Que tenía que ganar Hasta que era un ungido de Jehová Que era David Para que tocara el arpa Y se le fuera el espíritu inmundo ¿Por qué? Porque ahora, hermano Ahora hay música Que no es cristiana Que trae liberación a mucha gente En el término científico Ahora Ahora Dicen que a los militares De la Segunda Guerra Mundial Que estaban desesperados psicológicamente Por la bala La guerra La bomba La matanza Le aplicaban la música Ya Encontramos los resultados La paciencia Encontramos un poco de patria Muy bien Bajamos 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 Ahora La música No depende tanto Del centro cerebral Para obtener Entrar al organismo Porque puede entrar Por cualquier vida Cuando usted quiere Digerir algo para usted Usted quiere ir a la Biblia Usted quiere ir a un libro Usted tiene que Darle una orden al cerebro Y si el cerebro codifica Y dice que pase esa información Pase esa información Pero la música No necesita Que el cerebro la codifique La música pasa de frente Sin pedir permiso De tu cerebro Ni nada Ahora Bajamos Todo esto está detallado Aquí, ¿no? En términos Términos académicos Términos académicos